Música Anoche el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional dictaminó 30 años de prisión para Fausto Miguel Cruz y lo condenó por asesinato asesinato del ministro Orlando Jorge Mera en su oficina en el Ministerio de Medio Ambiente un hecho que conmocionó a toda la República Dominicana un hecho que marcó definitivamente una situación un antes y un después, un hecho sin precedentes porque Fausto Miguel Cruz, a la persona que ustedes están viendo en las imágenes, pues asesinó no solo al ministro de Medio Ambiente por este haberle negado unos permisos que de acuerdo a las investigaciones de las autoridades él estaba tramitando que buscaba que el Ministerio de Medio Ambiente pues otorgara unos permisos que eran precisamente contrarios a la ley porque tenían estaban, tenían que ver con unas baterías que en términos en República Dominicana y en términos medioambientales son bastante, bastante dañinas y peligrosas entonces Fausto Miguel estaba tramitando esos permisos el ministro pues le llamó la atención le dijo que estas cosas no la podrían hacer y entonces en su calidad además de amigo del ministro yo diría no puedo, la palabra amigo me sale muy pesado para referir a una persona en ese sentido de la palabra es decir, alguien con la cual tú conviviste unos 35 años pero si, de ser amigo realmente tu amigo no te asesinaría no te mataría y no lo haría de la forma tan cobalde tan vil, tan despiadada tan desarmada que a pesar de todo después de haber cometido el hecho tampoco hay visos de que se arrepintiera de hacerlo más bien estuvo expresando todo el tiempo justificando, tratando de justificar el asesinato que bajo ninguna circunstancia tiene justificación alguna lo que hizo Fausto Miguel Cruz con el ministro Jorge Mera en su despacho y anoche pues es un proceso que también sirve de ejemplo en los casos judiciales donde sin violar el debido proceso se ha llevado este caso y en menos del tiempo tan largo que suelen tomarse los procedimientos en justicia pues fue un hecho que el tribunal conoció de manera inmediata es decir, que tanto en la fase preliminar cuando se presentó la acusación formal luego en el juicio el juicio empezó el 25 estaba programado para el 25 de mayo no hubo reenvíos es decir, que se celebró la audiencia y era algo predecible porque estaban los hechos ahí estaba quien admitió los hechos estaban todos los elementos de prueba el ministerio público y tanto la parte querellante que es la familia de Orlando Jorge Mera a través de sus abogados pues llevaron las pruebas al tribunal la propia defensa de Fausto Miguel Cruz Fausto cambió de abogado en medio del proceso de hecho, recuerdo que uno de sus abogados decía que no estaba de acuerdo con la forma en que él de cierta manera intentaba justificar las cosas o sea, era un poco además de matarte físicamente intentaba también la muerte moral de quien fue el ministro de medio ambiente que en su despacho confiando que estaba hablando con un amigo pues terminó asesinado asesinado no de un disparo digamos, no fueron 13 los disparos que realizó Fausto Miguel Cruz en la oficina del ex ministro Orlando del fenecido ministro Orlando Jorge Mera entonces había una premeditación en todo momento de acuerdo a lo que dijo el ministerio público los testigos que estuvieron en el tribunal también corroboraron esa fase esta intención de asesinar al ministro Jorge Mera porque de hecho uno de los amigos en común que tenían y que también desempeñaba una función en el ministerio de medio ambiente después testificó en el tribunal que Fausto le había manifestado días antes que tenía intenciones de asesinar al ministro Orlando Jorge Mera que advirtió al ministro Jorge Mera al respecto aunque él entendía que era como decimos en términos populares un disparate lo que estaba diciendo Fausto o sea, le estaba restando mérito porque es una relación de más de 35 años que tenían entre ellos tres y sin embargo también se lo planteó a Jorge Mera Jorge Mera igual no le prestó digamos esa atención que ameritaba una amenaza en ese sentido y es entendible porque estás hablando con una persona que entiendes más que un amigo es un pariente un hermano alguien con quien ha convivido toda tu vida que conoce tus secretos que tú también conoces los suyos que sus familias se conocen que sus hijos se conocen que se tratan como tíos como primos como una familia entonces resulta difícil asumir que una persona como esta pues te va a asesinar o te va a matar lamentablemente es lo que ocurrió y en la noche de ayer de manera imboce el tribunal emitió su sentencia que entonces más adelante se va a leer de manera íntegra pero el tribunal calificó los hechos como asesinato y de manera digamos el dispositivo de la sentencia con relación a este caso las juezas lo dijeron vuelvo y reitero imboce o sea y para ya más adelante emitir la sentencia íntegra de este caso ahora quiero que ustedes y yo escuchemos lo que dijo la presidenta del tribunal que es la magistrada Claribel Pérez que con relación a la motivación o la calificación y la sentencia que el tribunal a unanimidad llegó para emitir la condena en contra de Fausto Miguel Cruz de haber violado las disposiciones de los artículos 295 296 297 298 y 302 del código penal que prevén y sancionan el crimen de asesinato segundo se le condena cumplir una pena de 30 años en el centro en el que actualmente se encuentra recluido tercero se le condena el pato de las costas penales cuarto el tribunal ordena el recomiso del arma que fuera utilizada para la comisión del ilícito quinto el tribunal declara buena y válida la querella con la autoría civil en cuanto a la forma y el fondo acogiendo el monto que fuera solicitado por el abogado que representa a las partes querellantes a actores pues han escuchado parte del dispositivo que vuelvo y reitero dijeron las juezas en el día de ayer en la noche la sentencia se emitió próximo a las 11 de la noche en una audiencia que reitero se celebraron de manera rápida pero se agotaron todos los procesos la audiencia inició el 25 de este mes de abril antes de ayer se escucharon la acusación del ministerio público una gran parte de los testigos en el día de ayer concluyeron los testigos que tenía pendiente emitirse o escucharse en el tribunal y luego entonces el tribunal que es presidido por Keila Pérez Santana se retiró a ponderar las juezas tanto Pérez Santana como Elías Santini y Aris Leida Méndez del cuarto juzgado de la instrucción pues determinaron que Fausto Miguel Cruz efectivamente cometió el delito de asesinato en perjuicio del ministro Orlando Jorge Mera pudieron comprobar que se dispararon porque los peritos que establecieron en la audiencia por parte del ministerio público pues se hizo el levantamiento de que hubo 13 disparos en la escena del crimen se utilizó la pistola Taurus 9 milímetros cuyo cargador toma 15 balas es decir que de 15 balas que portaba que cargaba esa pistola él hizo 13 disparos es decir que le vació completo la pistola al ex ministro al ministro Orlando Jorge Mera no ex ministro porque fue un ministro en funciones fue asesinado en funciones es decir una pistola que tenía una capacidad de 15 balas el asesino de Orlando Jorge Mera hizo 13 disparos y es lo que el tribunal estableció él va a cumplir la condena en el centro de corrección y rehabilitación Najayo que es donde está en la actualidad privado de libertad y ahí deberá permanecer para el cumplimiento de la sentencia que dispusieron las juezas luego de que se emita la sentencia íntegra que está programada y ahora les confirmo la fecha para el 18 de mayo a las 9 de la mañana que estarán listos tanto las motivaciones íntegras del tribunal y que a partir de ahí Fausto Miguel pues tendrá la oportunidad a través de sus abogados interponer un recurso de apelación si entiende corresponda o lo va a hacer en ese sentido básicamente Fausto en todos estos días y también lo vimos en los medios de comunicación decía que temía por su vida emitió escribió una carta un manuscrito entregado que dejó caer porque estaba custodiado en este momento mientras era trasladado al tribunal y en esa planteaba que hay unas pruebas según él que fueron manipuladas que no es en realidad lo que se plantea afirma que era un asunto en defensa personal sin embargo vuelvo y reitero como han podido establecer en el tribunal se hicieron 13 disparos en esa oficina del despacho del ministro Jorge Mera la mañana en que fue asesinado por Fausto Miguel Cruz que todo de acuerdo a lo que pudo comprobar el tribunal de acuerdo a lo que hizo el levantamiento del ministerio público de la procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa pudieron determinar que se trató de un hecho premeditado precisamente porque se procuraba que se incurriera en un ilícito al cual el ministro Jorge Mera se había negado y sobre ese punto es importante caer en lo que también dijeron los abogados de la familia Jorge Mera ayer al salir del tribunal básicamente Valerio al abogado Miguel Valerio hacía referencia de que esa sentencia de Jorge Mera trae un mensaje incluso a la clase política de que muchas personas porque Fausto Miguel se sentía con la autoridad de exigir y pedir que en el ministerio de medio ambiente se otorgara un permiso se emitiera una decisión que él entiende que tenía que hacerlo y simplemente porque hizo aportes a la campaña del presidente de la república Luis Abinader y en su calidad de amigo del ministro y lo de amigo siempre lo voy a poner entre comillas pero es lo que siempre se ha manejado y es como la familia lo creía en ese momento aunque ya el propio hijo de Jorge Mera lo ha calificado como un Judas pero en su calidad de esa relación que tenía hasta el momento de amistad con el entonces ministro Jorge Mera pues él hizo esos aportes a la campaña de Luis Abinader y entonces entendía que de una forma u otra tenían que retribuirle esos fondos que por lo regular es lo que pasa lamentablemente en la campaña política en la república dominicana y son de las cosas que se tienen que regular de ese financiamiento de ese tope de esos mecanismos de transparencia de quien te financia la campaña y a cuáles fines es decir cuánto se tiene que establecer un monto un monto límite en el que una persona puede aportar a una campaña electoral ¿por qué? porque nadie da así por así recursos nadie se desprende de 5 millones 10 millones 15 millones solo por por desprenderse sino que hay un fin detrás de ello y lo hemos visto en los casos de corrupción que han presentado en los últimos meses la PETCA en los tribunales y cuando vemos el testimonio por ejemplo de Francisco Pagán que como decía en el caso de Hacienda de que a un contratista le dijeron buscarnos recursos para tal actividad porque necesitamos tener dinero para la campaña interna de él entonces candidato a la presidencia pero en ese momento estaba disputándose para ser candidato a lo interno por el PLD necesitamos que nos consiga dinero para la campaña de Gonzalo Castillo y nadie se desprende de 200 de 20 millones de pesos así por así es que de alguna manera se le garantiza de que una vez la persona esté en el poder pues se le va esos recursos se le van a retribuir y penosamente es la situación que se da en el caso de Jorge Mera terminó con este desenlace porque Fausto entendía además de que él tenía la función de asesor asesor honorífico en el Ministerio de Medio Ambiente pero se sentía con la potestad de solicitar cancelaciones de exigir que se emitieran decisiones el propio uno de los propios testigos y que trabajaba en el Ministerio de Medio Ambiente testificó en el tribunal de que en un momento él fue a su despacho le dio unos manotazos en el escritorio exigiéndole que diera una autorización o que emitiera una documentación respecto a un caso en particular que él quería entonces Fausto trabajaba con esa naturalidad es decir tenía un espacio de mucha confianza en el Ministerio porque reiteramos tenía esa relación con el Ministro y además era empleado tenía un título honorífico en el Ministerio de Medio Ambiente hay una sentencia hay una condena de primer grado hay un dictamen del tribunal donde establece que hubo premeditación de que fue un asesinato de que no fue una situación fortuita además de que lo que hizo el imputado una vez salió del Ministerio de Medio Ambiente porque tenía tanto conocimiento que pudo salirse de esa dependencia sin que nadie se diera cuenta es decir cometió el hecho y salió por un área donde él mismo conocía que era un acceso rápido para salir y que no tuvo ningún inconveniente y que nadie de momento pudo pudo pararle en el camino entonces esta penosa situación que de manera puntual ha tenido una decisión satisfactoria en un primer grado recuerden que la pena máxima que establecen los tribunales en República Dominicana para estos casos son 30 años de prisión no se ha aprobado el cúmulo de penas no se ha aprobado otras disposiciones del código penal que ahí siempre voy a caer en el elemento de que si tuviésemos el nuevo código penal al momento en que se cometieron estos hechos probablemente el día de hoy no fueran 30 años lo que a Fausto Miguel Cruz se le condenara hubiese sido más porque un hecho en la calidad de la que lo cometió pues uno se queda como bien plantea la primera dama de la república en un tuit en la mañana de hoy que no hay cadena perpetua en República Dominicana o sea hay hechos que por más sanción y que se le dé lo máximo que establezca la ley siempre va a quedar esa sensación de que no es suficiente y de verdad no es suficiente porque el que te asesinen a un pariente el que te maten a un pariente no hay nada del mundo que lo retorne o sea esa sensación de perder a ese ser querido de esa persona que ya no va a estar ahí más nunca no vas a escuchar su voz no lo vas a abrazar no vas a conversar con él no vas a tener ningún tipo de contacto más allá de los recuerdos que tuvieron de vida junto no hay forma o sea no existe condena no existe indemnización que la pueda digamos compensar no hay no hay simplemente en estos casos lo que se da es que al menos se hizo justicia y es lo que la sociedad dominicana y muchas personas se sienten con la tranquilidad de que se hizo justicia se emitió una condena en primer caso de que se emitió una decisión y que en lo adelante pues entonces ya le corresponde al propio sistema de justicia continuar con lo que corresponda de momento digamos que hay como un cierre un primer ciclo de cierre también es un momento que para la propia familia ya será como ir a hacer ese catarsis ese ya ok tenemos ese ese resultado tuvimos condena ahora queda recuperarnos ahora queda empezar de nuevo ahora queda dejar atrás ese proceso porque independientemente de que ya se hizo justicia todo el proceso del tribunal es tortuoso es tortuoso para una familia en un caso judicial es tortuoso que tengas que ir y ver al asesino y escucharlo y ver lo que está haciendo y decir lo que está diciendo en la parte de la investigación que cosas que te pueden frustrar en algún momento que hay cosas que salen y ahí estamos viendo estaban viendo las imágenes de Dilia Leticia que es la hermana de Jorge Mera la única hermana ellos eran dos sus padres ya fallecieron se tenían el uno al otro y ayer una de las cosas que hablaba en el tribunal precisamente es que Fausto le quitó lo único que le quedaba de su padre de su madre ellos eran parecían hermanos gemelos porque la forma en que se trataban y como eran pues era tú me cuidas y yo me cuido entonces también ese procedimiento para la familia de empezar a sanar de empezar a decir ya tenemos una condena ya se hizo justicia ahora nos corresponde a nosotros vivir con sus recuerdos vivir con lo que fue vivir con lo que ha sido y ya dejar atrás ese capítulo que en una primera etapa vuelvo y reitero es bien tortuoso para la familia encarar a un asesino encarar a una persona que te quitó a tu ser querido siempre voy a recordar por ejemplo cuando ocurrió el caso de Mateo Aquino Febrillet cuando la viuda de Febrillet en la audiencia del caso llevó la ropa ensangrentada de su esposo y decía mire yo lo tengo aquí todavía conmigo la ropa de ese día la sangre de ese día y usted ver como esa familia hace catarsis como esa gente habla en el tribunal definitivamente obliga a que también en cierto modo la justicia le responda en cierto modo la justicia le diga no podemos devolverte a tu pariente pero al menos estamos cumpliendo con la ley al menos estamos aplicando una condena al menos estamos haciendo justicia que es lo que la mayoría de las personas piden y en esta etapa es lo que se ha hecho con el ministro Orlando Jorge Mera y con su familia que ahora en adelante pues les corresponderá vivir con todos esos recuerdos vivir convivir con lo que ha sido esta primera etapa de la decisión que ya más adelante si decide apelarlo Fausto Miguel Cruz pues igual empezaría otro proceso pero no en las mismas dimensiones así que en la mañana de hoy esto es básicamente lo que hemos querido una vez más compartir con ustedes porque durante toda la noche y gran parte de este día ya han visto en los medios de comunicación las reacciones las decisiones y todo lo que se ha hablado en torno al caso Orlando Jorge Mera que reiteramos que es un hecho que ha marcado a la República Dominicana y también ha tenido repercusiones internacionales porque estamos hablando de un ministro asesinado por una persona que consideraba era uno de sus mejores amigos señor director hacemos una breve pausa al regreso tenemos más del programa Música 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 Música